El objeto del convenio, el presente convenio tiene por objeto garantizar la ejecución del proyecto de recuperación ambiental de zonas degradadas con la implementación de prácticas agroforestales en comunidades del Cantón Girón, mediante la articulación y coordinación interinstitucional. Las partes se obligan, el Gobierno Autónomo y Centralizado Municipal se compromete a finalizar los rubros final, los rubros contemplados en el proyecto hasta un monto de 1.702 dólares como parte de la repotenciación del vivero forestal que permita la consecución de los resultados planteados conforme el proyecto que se anexa. Garantizar la capacitación y asistencia técnica conforme establece el proyecto. Establecer con tres meses de anticipación un cronograma de entrega en función del porcentaje de plantas que será beneficiario, el GAD municipal como parte del colegio deberá atender. Destinar las especies reproducidas a los programas de forestación en las comunidades identificadas conforme al proyecto. El Colegio Nacional Técnico Remigio Crespo Toral se compromete a producir 50.000 plantas de café conforme establece el proyecto para la cual éste coordinará con otras instancias como son el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAD, que apoya a la consecución de este resultado. Implementar el plan de producción y sostenibilidad del proyecto. Entregar sin costo alguno del 70% de la producción al Gobierno Autónomo de Centro de Salud Municipal de Girón para que la implementación de programas forestal a cantidad que asciende a 35.000 plantas de café. Participar en la mesa de ambiente con la finalidad de supervisar el cumplimiento del presente convenio. garantizar la participación de los estudiantes involucrados en los proyectos en los diferentes procesos de capacitación. El plazo, señor alcalde y señores concejales, es de 18 meses a partir de la suscripción del mismo. Nos alegramos con el licenciado Felipe y su institución poder compartir esta responsabilidad de devolver a la población esta cultura, el cultivo del café. En el sentido de que son 25.000 plantas, entiendo que son alrededor de unas cerca de 20 hectáreas que se van a reforestar con plantas que van a hacer mucho servicio. esperamos tener el éxito deseado en este proyecto. Realmente nosotros estamos muy comprometidos con el aspecto de agricultura y mucho más todavía con la reforzación de nuestros sectores. Incluye también, si me gustaría, también en futuro ver si implicamos en la reforzación lo que son los espacios de los nacimientos de las fuentes que realmente están muy despreocupados.